Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una bisectriz. En inglés se llamaría angle bisecta, y de nuevo, pues es bastante más autoexplicativo en inglés porque sabemos a qué nos referimos en inglés, mientras que en español bisectriz nos vamos a tener que acordar de que se trata de una recta que bisecciona un ángulo. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer para hacer una bisectriz es un ángulo. Así que lo que estoy haciendo, como podéis apreciar, es una semirrecta. La semirrecta la tenemos aquí, ¿veis? Una semirrecta. Y luego vamos a dibujar, efectivamente, otra semirrecta. ¿Veis? Esas semirrectas tienen una cosa en común, que es este vértice. Entonces, dependiendo de dónde haya puesto ese punto, vamos a tener un ángulo que va a tener mayor o menor apertura. De lo que se trata actualmente ahora es de que consigamos una recta que va a cumplir con la condición de que todos y cada uno de sus puntos van a estar a la misma distancia de esta recta, porque no la llamamos. Vamos a nombrarla. Vamos a nombrarla. Esta se llama la recta F y esta se va a llamar recta G. ¿Vale? Y así de esa manera es más sencilla. Bien. Por tanto, ¿cómo conseguimos, aunque sea un solo punto, que cumpla la condición de estar a la misma distancia, atención, mínima, de la recta F que de la recta G? Pues lo que podemos hacer, como natural, es dibujarnos una paralela, ¿vale? A la recta F, que esté, por ejemplo, no sé qué os parece, a 3 centímetros. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues si os acordáis, lo que hacíamos es que cogíamos un punto cualquiera, dibujábamos una perpendicular, ahí está, y luego le añadíamos, pues, con la circunferencia centro y radio, una circunferencia que mediera, pues, ¿qué hemos dicho? 3, pues 3. Ahí está. 3 centímetros. Y ahora, eso sí, ya le puedo dibujar una paralela que pase justo por aquí, ¿vale? Este punto está a 3 centímetros, estaréis de acuerdo, de la recta F, ¿vale? Bien. Y ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos otra paralela que esté a 3 centímetros, ya no de F, sino de G. Claro. Y allí donde se interseccionen, allí voy a tener un punto que va a cumplir la condición que habíamos mencionado de ser equidistante de las dos rectas. Entonces, vamos a ello. Vamos a coger otro punto, este mismo, una perpendicular, perpendicular a qué? A G, no nos olvidemos de eso. Una circunferencia con radio, ¿vale? Y le decimos de nuevo 3. Así que veis que son los dos iguales, ¿vale? No importa dónde estén, esta puede estar aquí y esta puede estar acá, ¿vale? Lo importante es que esto es una construcción, digamos, auxiliar, que nos va a permitir dibujar una paralela, en este caso a G, que pase justo por este punto, que está a 3 centímetros de la recta G. Bien. Pues hay un punto, que es este, evidentemente, ¿vale? Este punto que sabemos que cumple la condición de estar a 3 centímetros de F, fijaos, ¿verdad? Es ahí, veis la perpendicular, que está a 3 centímetros de F y también está a 3 centímetros de G. Cumple. Cumple perfectamente. Muy bien. Así, por tanto, ya intuimos que si yo dibujo otra semirrecta que pase por el vértice y por ese punto, resulta que efectivamente he dibujado una maravillosa bisectriz. Bien. Desde luego funciona con cada recta de 3 centímetros, pero podríamos de alguna manera ejemplificar que funciona con todos y cada uno de los puntos que se encuentran a la distancia X, pero en cualquier caso igual equidistante de la recta F y de la recta G, pues evidentemente sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto por lo pronto lo dejo como está, ¿vale? Estas no las voy a mover porque esta construcción es bastante definitoria. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar, ahora eso sí, una circunferencia de centro y punto cualquiera. Me voy aquí al vértice y voy a dibujar, como he dicho antes, una circunferencia cualquiera, como esta misma. Por cierto, le voy a cambiar el color. Vamos a ponerla, por ejemplo, en color naranja, ¿vale? Bien, vamos a pensarlo todos juntos. Os dais cuenta de que este punto va a estar a la misma distancia del vértice que, por ejemplo, este otro. Estos dos puntos, hemos dicho que necesariamente tienen que estar a la misma distancia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a dibujar dos perpendiculares, de nuevo. Una perpendicular que pase concretamente por este punto, le voy a cambiar eso sí, el color, lo vamos a poner en verde. Y otra perpendicular que pase por el otro punto equidistante del vértice. Anda, resulta que, como podéis apreciar, efectivamente se cortan ahí. No es casualidad, ¿verdad que no? Claro que no. Y de hecho, si yo dibujo una circunferencia, digamos, de cuánto podríamos decir, pues no lo sé, esta distancia, ¿vale? Si yo dibujo ahora con el compás, esta misma circunferencia, vamos a ver si coincide. Evidentemente coincide perfectamente. Y esto es exactamente lo que empleamos como estrategia para dibujar una bisectriz con escuadra y con cartabón. Vamos a verlo, de nuevo, en Geoenzo, cómo se dibujaría, digamos, a mano. Aquí estamos otra vez en Geoenzo, ¿vale? Y vamos a dibujar lo mismo que hemos hecho en GeoGebro, solamente que a mano. Es decir, vamos primero a dibujar una recta cualquiera, vamos a dibujar aquí otra recta cualquiera, es decir, que lo que tenemos aquí es un ángulo. ¿Cómo dibujábamos una bisectriz usando escuadra y cartabón? Pues fijaos, cogíamos ese compás, dibujábamos un arco cualquiera, ahí está, y sobre ese arco cualquiera elegíamos esa intersección y dibujábamos de nuevo otros dos arcos. Este arco necesariamente tiene que tener el mismo radio que el que voy a dibujar aquí, fijaos, empleando esta otra intersección. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un punto que si yo dibujo las correspondientes perpendiculares desde ese punto a cada una de las rectas que conforman el ángulo, fijaos, aquí está, me voy a dar cuenta de que efectivamente mide lo mismo. Vamos a ver, ese punto está a 4,4 de esta recta de aquí abajo. ¿Y a cuánto está de la de arriba? Vamos a comprobarlo, ¿vale? No vaya a ser que me esté inventando algo, no puede ser a estas alturas, pero nunca se sabe. Y fijaos que efectivamente ahí lo tenemos a, de nuevo, 4,4, ¿vale? Es decir, que si yo lo único que quiero en esta vida es dibujar una bisectriz a ese ángulo, una vez que he hecho, he trazado este trazado, ¿vale? Valga la redundancia, lo único que tengo que hacer es unir el vértice y con ese punto ya tendría una maravillosa bisectriz. Volvemos, por tanto, al mundo de la geometría dinámica, ¿vale? Y todo esto que hemos hecho, ¿vale? Se va a ver, como siempre, reducido a una cosa mucho más simplana, pero que era necesario que nosotros fuéramos capaces de entender. Así que, de nuevo, vamos a dibujar otras dos semirrectas que nos van a conformar un ángulo, ¿vale? Y simplemente vamos aquí a donde pone rectas varias, vamos a seleccionar bisectriz, y me va a pasar una cosa muy curiosa. Evidentemente vamos a tener que seleccionar una de las patas del ángulo y la otra pata del ángulo. Y nos va a generar, anda, dos, dos líneas. ¿Por qué no genera dos líneas? ¿Por qué? No solamente nos hace la bisectriz de este ángulo, no, sino que además también nos hace la bisectriz de la prolongación, ¿vale? De este ángulo, vamos a ponerlo en rojo para que lo notéis, para que lo veáis, ¿vale? Nos hace la bisectriz de este ángulo, el obtuso, y nos hace la bisectriz del ángulo agudo, ambos, ¿vale? Lo cual, evidentemente, puede en un momento dado ser bastante práctico. Y en cualquier caso, el ordenador no tiene por qué saber a cuál de los dos ángulos nos referimos. Y por defecto, lo que hace, veis, es que te dibuja las dos. Muy bien. Bueno, por tanto, en este ejercicio, ¿vale? Lo que vamos a necesitar es tener, fijaos, toda esta cantidad de tratados en las que tenemos dos perpendiculares, que tienen, fijaos, una determinada distancia con respecto de estas dos primeras rectas, ¿vale? Y luego, lo que tenemos que tener, fijaos, es esta otra construcción, en la que este primer arco, ¿vale? Es libre, no tiene un radio determinado, ¿vale? Igual que estos otros dos, ¿vale? Podrían tener un radio también libre, pero tendrían que ser los dos absolutamente iguales. Fijaos lo que va a pasar si yo aquí quito este radio, ¿vale? Y dibujo, por ejemplo, una circunferencia cualquiera, esta misma, la voy a poner de otro color, por ejemplo, azul, ¿vale? Y yo le doy con el compás esta misma circunferencia, ¿veis? Que me la llevo, eso sí, ¿a dónde? ¿Dónde era? Claro, aquí hay que procurar no perderse, ¿verdad? Y en este sentido, si yo, veis, que muevo esta circunferencia, sus intersecciones pasan exactamente por donde habíamos dicho, que es la mediatriz. Es decir, que si yo, por ejemplo, aquí en este punto de aquí, lo rastreara, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues evidentemente, veis que efectivamente me rastrea perfectamente la bisectriz, ¿de acuerdo? Que a su vez, fijaos, que es una mediatriz, ¿una mediatriz de qué? Una mediatriz de este segmento, ¿vale? Este segmento que acabo de dibujar aquí. La bisectriz, a su vez, es la bisectriz de este segmento, ¿vale? Y luego, finalmente, lo que evidentemente voy a pediros es que una vez que tengáis simplemente dos semirrectas, ¿vale? Vamos a, eso sí, a quitar las prolongaciones, que no nos aportan gran cosa, pues simplemente si es capaz es de añadirle la bisectriz correspondiente. Pero esta construcción es fundamental para que entendamos la naturaleza de lo que es una bisectriz. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo. Gracias.